En otros temas, miles de niños han quedado en Nicaragua sin sus padres debido a que estos han migrado. Uno de estos fenómenos puede generar inclusive que niños y niñas caigan en depresión bajo rendimiento académico y a largo plazo puedan desarrollar adicciones, según un especialista en salud mental. Los hijos pueden formar un trastorno que se llama trastorno de ansiedad por separación, que puede llegar a afectar, digamos, en diferentes áreas de la funcionalidad de ellos, como el área escolar, el área social, el área familiar, el área emocional. Puede ocasionar una comorbilidad con trastornos del sueño, problemas de alimentación, el estrés, la ansiedad que provoca. Entonces, todo esto va de la mano en este proceso de cuando los padres migran y quedan los hijos. ¿Qué pasa en las emociones de ellos? Pues hay esa ambigüedad. Vienen pensamientos de culpa, de abandono. Sin embargo, es un proceso bastante complejo que muchas veces los padres no lo persiguen de ese punto. Dicen, ah, son niños. Los niños no entienden a veces, dicen, pero sí entienden, sí sienten. Además de estas secuelas, también existe el riesgo de que pueda ocurrir un incidente lamentable, según los especialistas, ya que la niñez y la adolescencia están mayormente expuestas a sufrir abuso, violencia y un sinnúmero de sucesos debido a la vulnerabilidad por la que atraviesan en este momento. Sí, recordemos que las tragedias ocurren en el centro del hogar. Los tratan mal, no estoy hablando del 100% de los casos, pero sí de un altísimo personaje. Los marginan, los empiezan a tratar como lo que comúnmente se conoce como arrimados. Y eso va menospreciando, va menoscabando el autoestima, el amor propio de los niños. Hay castigos severos que ya en algunos casos con los padres y las madres, estando presentes, ya ocurren castigos severos por nuestra costumbre. Estos castigos se multiplican cuando caemos en manos de otras personas que no nos corresponden. Gracias. Gracias.